Un escape de cloro en la piscina municipal del Toboso ha provocado la intoxicación de 10 niños que se bañaban en el vaso de chapoteo de la piscina infantil. Aún se están investigando las causas pero todo parece indicar que un corte eléctrico en el suministro pudo ser el detonante de que la máquina encargada de la cloración sufriera una descompensación y comenzara a expulsar un exceso de cloro. Esto provocó que la sustancia se transformara en un gas de color amarillento produciendo síntomas de asfixia, mareos y vómitos a los pequeños. Por si el susto fuera poco el protocolo de actuación en estos casos no funcionó y el puesto de socorro no auxilió a las víctimas. A lo mejor no se manejó suficientemente pero es obligatorio además tener tanto mascarillas como para respirar. Hay oxígeno y hay todo. Es decir que la piscina ahora sí las personas en este momento que es una cosa que hemos analizado y estamos sacando las conclusiones pero efectivamente sí tenemos los medios para poderlo. El botiquín está, te lo exige la normativa de tener mascarilla y tener oxígeno. Ante esta situación algunas familias no descartan emprender medidas judiciales ya que fueron los propios padres los que tuvieron que trasladar a los pequeños hasta los servicios médicos de Quintanar de la Orden. Cinco de ellos fueron derivados hasta el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan donde uno de los niños permanece aún ingresado al complicarse la intoxicación con el asma que padece. El clorado de la piscina pasó hace poco la revisión del servicio técnico de esta maquinaria y de la Consejería de Sanidad.